Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí, por querer dedicar un poquito de tu ratito del día a hablar conmigo y transmitir pues tu mensaje y tus ideas a la gente que pueda ver esto. Eso de antemano. No hay de qué hombre, eso es un placer, intentar ayudar a la gente pues al final viene bien. Claro. Bueno, y lo primero de todo, me suelen las entrevistas, las charlas que suelo hacer las suelo empezar siempre describiéndome como persona. Más allá del deporte que haga, más allá de mi profesión me gusta conocer un poco a las personas como tal. Entonces, ¿qué tres palabras o adjetivos son los que más te caracterizan como persona? Pues a ver, yo creo que entre otros, bueno, extrovertido, es una persona bastante extrovertida muy decidido y luchador. Genial, me encantan esas palabras. Muy concretando lo más... Sí, genial. Y ahora sí, para poner un poco en contexto a la gente, ¿quién es Pedro y cuál es su mensaje? Pues mira, al final soy una persona corriente, practico deporte y sí es verdad que practicar deporte durante muchos años y siendo deporte de intensidad, de larga duración, te ayuda bastante a gestionar este tipo de situaciones, ¿no? Pero al final sí, me considero una persona normal. Hay gente que te dice, eres un ejemplo o tal. Bueno, si sirve mi ejemplo para ayudar a los demás, pues seré un ejemplo. Pero vamos, yo no me veo así, me digo eso, que es una persona normal que te encuentras un problema en la vida y que, bueno, que tienes que intentar solventarlo. Porque te depende tu vida de eso. Claro. Y como tú bien explicas en tu blog, que lo dejaré todo por abajo para que la gente pues pueda curiosear y todo, el 23 de diciembre te diagnostican un cáncer y a partir de ahí pues tienes que enfrentarte a todo esto, ¿no? Y el deporte te ayuda como un arma, ¿no? ¿Cómo puede ser que el deporte lo catalogue como un arma? ¿Qué es lo que te crea el deporte para decir, es un arma contra este diagnóstico? Bueno, pues mira, aparte del típico, la típica frase es esta, ¿no? De que se liberan endorfinas, que es totalmente cierto. Sí, más fisiológicamente. O sea, yo te diría que es cierto, vamos, yo muchas veces lo hablo con mi oncólogo, cosas de estas, y él me dice, a ver, si hay una cosa que avala todo lo que tú estás haciendo, dice, lo avala tus análisis. O sea, tú, por ejemplo, cuando una semana me preguntan, ¿cómo vas a estar esta semana a nivel físico haciendo deporte? Dice, al 100% conseguirás, abajo al 90, 10, te vas preguntando un poco cómo vas, ¿no? Y le digo, bueno, pues esta semana he subido un poquito la intensidad, y me enseña los análisis, y me dice, mira, te has subido la hemoglobina, tienes las defensas más fuertes, tienes esto así, dentro de que llevo muchos ciclos y todos mis valores van bajando, ¿no? Y me dice, está claro que el efecto que te produce el deporte, a ti y a cualquier persona, dice, es favorable y está sumándose al tratamiento que te estamos poniendo. Digo, hombre, yo me siento mejor, es verdad que te cuesta mucho, porque físicamente te duele todo, pero hay veces que la sensación directa que percibes es, salgo con los brazos dormidos, me pongo a correr un poco, me pongo a nadar, y cuando vuelvo, esos brazos dormidos solo se quedan en las puntas de los dedos, que tengo neuropatías ya casi fijas, pero notas esa causa, o sea, esa acción directa. O sea, al final es una realidad que el deporte es un beneficio y que juegue con tu diagnóstico una persona sedentaria que no haga todo esto no sería lo mismo. Claro, ese es el tema, a veces, ¿cómo alguien que está sano desarrolla un cáncer? Pues porque no nos podemos librar nadie. La diferencia es que al estar tan sano y tan fuerte, va a ser el proceso y tal, va a ser diferente. Claro, es muy diferente, es mucho más fuerte para afrontar una enfermedad que es de larga y que los tratamientos son muy duros. Entonces, es el cómo estaba antes, muy fuerte, cómo sigo ahora. Pues para llevar 16 ciclos, me dice el oncólogo, pues ya quisiera gente normal tener tus analíticas. Estar así, joven, qué fuerte. Bueno, pues y te lo tomas como un, o sea, te motiva, ¿no? Hombre, claro. Eso es lo que te ayuda a seguir tirando. Qué bueno. ¿Y cuáles son tus mayores desafíos físicos y emocionales que te has enfrentado? Pues hombre, uno que te puedo destacar fue cuando nuestro hijo pequeño le diagnosticaron, bueno, lo que se suele decir, debutó como diabético, diabético tipo 1, muy pequeñito, con dos años y medio, una cosa así, y entonces acabamos en una UCI, el ingresado. En otra UCI tenía mi padre ingresado que poco tiempo después falleció. O sea, si tenías de esas complicadas, al final, gracias siempre que estaba el deporte presente, te ayuda a canalizar y gestionar esos problemas que tienes, que al final la cabeza no para. Sí, a despejarte. Claro, varias operaciones he tenido. Estoy operado de cervicales, sigo haciendo deporte, estoy operado de lumbares, he hecho maratones de montaña después, un hombro operado, o sea, diferentes situaciones, y las operas de la misma manera. O sea, llegas al punto de, me operan, rehabilitarte, y cuando te rehabilitas vuelves a hacer lo que hacía, con determinación, pero con cabeza. ¿Y desde cuándo sueles hacer deporte? O sea, ¿de toda la vida? ¿Y qué deporte sueles hacer? Pues mira, de toda la vida hacía mucho natación, lo dejé, lo dejé, pues eso, con 18 o 19 años, lo dejaste, es un poquito más perro, por decirlo de una forma más coloquial, y con los años vuelves otra vez al deporte. Y te puedo decir, pues llevaré por encima, así como más de 15 años. Mucho natación, trabajar el tema core en gimnasio y demás, y el, que me encantaba mucho, el correr por la montaña. Sí es verdad que a raíz de las operaciones, tienes que escuchar y decir, ya no puedes hacer maratones. Sí, poco a poco eso. Pues haces distancia más corta, disfrutas un poquito, y trabajas mucho el tema core para protegerte la palma. Qué guay, qué guay. Y ahora hablemos un poco de la actitud positiva. De hecho, en tu Instagram, en la biografía, tienes como la quimio, el deporte y la actitud positiva como esas armas que tienes, ¿no? ¿Qué es para ti la actitud positiva y por qué la crees tan importante? Pues mira, para mí, hay gente que dice que el exceso de positivismo es malo, ¿no? En situaciones como la mía, y otras muchas enfermedades que hay peores. Pero yo creo que con medida, un poco, como decir, con cabeza, esa actitud positiva se suma al tratamiento médico que estás teniendo y yo creo que ayuda a que lo lleves mejor. Al final es un conjunto de herramientas que tienes. No es una sola cosa la actitud de decir, bueno, pues es tener un poco cierta determinación a la hora de hacer las cosas, usar la cabeza, ser frío a veces. Entonces, pues eso, es tener esa actitud, ¿no? Y sobre todo, pues, intentar darle la vuelta a las malas situaciones y hacerlas a veces no buenas, pero sí que te ayuden, ¿no? Claro que sí. Esta situación que saca, dices, bueno, pues mira, ahora me ha dado por escribir, ahora me ha dado por hacer otras cosas que pensaba que no, bueno, pues... Si ver ese otro lado, claro. Intentar ver ese lado negativo. Nos ha pasado con la enfermedad de mi hijo, que va pasando los años, llevamos muchos años de enfermedad, y dices, bueno, pues mira, pues hay cosas peores. Que las hay mejores también, claro. Hay gente que dice, no, es que ver el vaso medio lleno no es bueno. Verlo medio vacío es mejor. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en la vida para todos. Claro que sí. Pero que está claro que eso suma. Sí, sí, está claro. Al final, si no, el estar de capa caída, ¿no? Eso no te va a ayudar a nada. Mucho mejor va a ser... Es una actitud y una posición egoísta por mi parte, que me vean mi mujer o mis hijos tirado todo el día en el sillón, he hecho polvo... A ver, que a veces no te apetece, tienes que hacer un poco el teatro. Pero yo creo que es parte del desarrollo de esta enfermedad y que cada uno la lleve como quiera, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué opinas de las quejas? Esa gente que parece que a la mínima ya se está quejando y demás, ¿crees que son necesarias en cierta parte? A ver, como digo yo en esto, cada uno lo puede tomar como quiera, ¿no? Llorar, reír, cantar, bailar, o lo que tú quieras. Pero yo creo que al final son excusas de mal pagador. Es decir, claro, es que esto ya sé. Bueno, ¿por qué no le das la vuelta? Me hay que quejarte e intenta cerrarlo. ¿Lo has intentado? ¿Has intentado ir a comprar el pan andando en vez de ir en coche porque te ven las piernas? Bueno, intenta ir andando. Vas despacito. Pero al final es tu posición, tú decides lo que hacer con tu día, con tu tiempo. Claro, que me puedo quedar quejándome. Pues sí, pues me duele mucho el pie, me duele la pierna. Claro, esto es así. Pues sí, y te duele el estómago porque eres un campeón de sofá o te duele, depende si es un campeón de mama, un campeón de sofá. Sí, hay muchas situaciones, pero ¿tú crees que quejándote te va a ayudar? Yo creo que no. Puedes liberar un poco esa frustración. Sí, desahogarte un poco. Desahogarte, pero una vez has hecho eso... No quedarte ahí. Claro, quiero que te dejes poner en movimiento. Eso es. ¿Y qué es para ti el miedo? ¿Ha cambiado un poco el significado con estas etapas, estos casos que juegue con tu hijo o tal, estos enfrentamientos a estas enfermedades, ¿ha cambiado el significado para ti o...? Para mí directamente, personalmente, no. A mí el tema miedo lo enfocas más, por ejemplo, perder a tu mujer querida, tu mujer, tus hijos, alguien directamente. Pero tú a nivel personal, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Miedo te daría al llegar a ese fatídico momento que es el final, que es la muerte. Y haber tenido una vida triste, no haber hecho todo lo que he podido, no intentarlo por lo menos, ¿no? Entonces dices, si has vivido la vida y te has comido a mordir, dices, bueno, tendrás una sensación siempre mejor, ¿no? Cuando te llegue ese momento tan difícil, ¿no? Que suponemos. Pero mientras tanto, dejas la cabeza fría y no tienes por qué pensar en... Al final los miedos son cosas a veces irracionales, otras veces son racionales. Entonces tienes que intentar gestionar un poco eso. Es evidente que una enfermedad esta te puede seguir a los otros sitios, está claro. Pero también no tienes por qué. Claro que sí. Oye, yo leí no hace mucho el hecho del miedo, ese al final lo que nosotros no sabemos, ¿no? El miedo a la incertidumbre. A lo desconocido. Eso es. Al final, yo qué sé, el no saber lo que va a pasar de cualquier cosa, eso es lo que te provoca. Y bueno... Pero tienes que intentarlo, tío. Bueno, en alguno de mis blogs si lees la cabeza es una herramienta muy buena, pero a veces es también traicionera, ¿no? Llegas y ves sombras donde no las hay, pero tu cara se empieza a funcionar. Como decían antes, si tú eres capaz de poner un problema muy gordo en un papel muy chiquitito, conviertas al tucedero de que ese problema no es tan grande. Entonces, al final te das cuenta que es un poco también gestionar ese tipo de... A ver, el miedo es libre y... Claro. Y como seres humanos... Al final, en algún momento de la vida tienes que tener miedo, ¿no? Pero bueno, es... Es un poco la forma de gestionar. A mí, personalmente, no me ha cambiado a mí. Sí, el que veo la fragilidad de que a un hijo tuyo le puede pasar algo, pues, es decir, te da miedo. Pero a mí, personalmente, dices, bueno, ya le den una vida a un recorrido y dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hablas de tus hijos, tu familia y tal. ¿Tus principales apoyos los consideras ellos? ¿Hay más gente en este proceso? Pues mira, son ellos, amigos, luego familia y amigos que son como la familia, ¿no? Está claro que son tus primeros pilares, los tienes cerca. Por ejemplo, el pequeño no sabe lo que tengo, él intuye, no le dice exactamente lo que tengo, el mayor sí lo sabe y te apoya. Es consciente de ello. Tu mujer es, pues, como le ponía en uno de mis blogs, le dedico a ella un capítulo aparte, porque no es fácil gestionar tu problema, el de tu hijo, que tienes que seguir atendiendo, atender a tu hijo mayor también, que él necesite, tiene sus necesidades también. Entonces, sí es verdad que yo creo que es muy importante y dicho por más gente, ¿no? Que pasa por estos momentos, que la familia, amigos y más es muy importante en estas enfermedades y en cualquier otra enfermedad. ¿Y contáis con psicólogos para este proceso o...? Pues mira, tengo, me lo han ofrecido en su momento cuando empecé con todo el proceso, el oncólogo mío ya ve un poco, es una forma de ver las cosas y yo creo que es como se debería tratar la oncología, él la denomina oncología integral. Desde el aspecto físico, la alimentación, el aspecto psíquico, como esta persona que el perfil tiene. Entonces, él me vio como, me ha ido viendo un poco el perfil que tengo y me dice, me ha ido muy decidido, muy avanzado, pero te aviso que esto es una montaña rusa de emociones, que yo luego lo destaco en mi blog. Sí. Y es verdad que tienes que llevarlo de esa manera, ¿no? Sí, tienes que, por eso, entonces, bueno. Pero bueno, queda eso ahí. ¿Y tienes algún lema, frase que te, impulse energía, te motive o así, o no? Tengo varios, pero hay uno, yo creo que lo resumiría todas esas frases que al final, yo creo que es la forma de ver la vida, que es lo de que nada ni nadie te impida disfrutar de la vida, de lo que te gusta. Pues te encuentro la gente que estáis de ahí y dices, bueno, vamos a dar la vuelta a la tortilla. Me parece que ahora estoy entrenando más que cuando trabajaba. No me es fácil, porque tienes que arrastrar el cuerpo, pero bueno, pues dices, bueno, pues mira, voy a sacar que ahora me, le damos la vuelta a la tortilla y procuro cuidarme, que antes me he cuidado menos, ahora me cuido más, escucho más tu cuerpo. Un poco en otras cosas. Eso es, eso es. Qué guay. Y cómo es un día tuyo, un poco a modo resumido. Pues como te decía antes de que empezamos la entrevista, depende de si es la semana antes de la llamada mala, ahora es regular ya, porque ya te acostumbras, el cuerpo se hace con todo, o es la semana buena. Si es la semana mala es complicado, te tiras tres días de quimioterapia y cuando llega ya el cuarto día que tu cuerpo empieza a limpiarse, te encuentras el día que es peor. Luego vas ya evolucionando hacia esa semana buena y cuando entras en esa semana buena, pues los días son lo que estamos hablando, que es cuidarte el tema del deporte, el escribir, el reflexionar, tener momentos de tranquilidad, el paz, para ir asimilando que dentro de una semana vuelves a la misma. Vuelves a... A 14 días vuelves al mismo ciclo y que va para largo. Sabes que ya te han dicho que de momento está a finales de año y ya veremos si operan o va más para allá. Ya, al final tienes que ir poco a poco y pensando todo bien y aprovechando los ratos buenos, como tú dices. Eso es, entonces el día, pues ya te digo, procuro que sean intensos, disfrutarlos a tope, que tengas la sensación cuando llegas al final del día que acabes como un niño pequeño cansado. Las he aprovechado al 100%. Digo, me han faltado horas en el día, mañana más. Qué bueno, qué bueno. Hasta que llega el día que te toca otra vez empezar y dices, bueno, me llevo los recuerdos buenos a la quimioterapia y te ayuda un poquito a mitigar. Sí, fuerza, esos días buenos, ¿no? Claro, para esas malas sensaciones que te produce, pues te ayuda un poquito a distraer la mente, el cuerpo. Claro. ¿Y qué crees que es lo que más ha cambiado tu vida desde ese diagnóstico? ¿Ha sido algo mentalmente? Mentalmente yo creo que al final te ayuda, en mi caso, te ayuda a mejorar. Ya empatizabas bastante con el tema de la enfermedad de tu hijo, te vuelves más empático, el tema muy sensible con el tema de niños con cáncer, cosas así. Y yo creo que lo que más te... lo ves así, pues no sé yo qué te diría. ¿Tal vez igual las prioridades? Sí, yo... El hecho de que ahora es esto, ¿no? Lo que quieres hacer es curarte... Hay una persona que a través de un amigo me contactó y me dijo si te vas a llamar alguien muy especial, su día ya daré el nombre, Es un tío que hace mucho deporte y una situación muy complicada, muy complicada. Y te das cuenta que te sacas experiencia que él va por delante de ti y entonces podrías decir que tu vida que te ha cambiado. Bueno, al final parece una agenda, la tienes agendada cada 14 días es un ciclo de tres días, cada tal, cada tres meses es una prueba de este tipo, cada seis revisiones de este tipo, evaluaciones y al final es, como decía, el contrato es debida. Los contratos duran de tres a seis meses, los vas renovando y tienes que procurar que esos tres, seis meses los renueve el bien, llegue el bien y de paso te ayudas a ti y te ayudas a tu familia. Entonces, te das cuenta, claro, tu vida es como una agenda mucho peor que cuando trabajas, ¿no? Muy centrada, muy controlada, lo que come, lo que no, lo que haces, todo, todo lo influye. Entonces, en eso te ha cambiado, bueno, sí, al ser una persona disciplinada, un poco, bueno, pero volvemos a lo delante, ¿no? Te estás jugando la vida. Tienes que poner todo de tu parte. Sí, sí. En tu blog hablas de la montaña rusa de emociones que lo has comentado antes. ¿Cómo crees que es la mejor manera de salir de esos bajones? ¿O qué haces tú para decir, joder, ahora mismo estoy en un punto muy malo, ¿a qué te aferras? Mira, yo la primera vez que lo detecté, por eso luego ya he avisado un poco por mí un poco que me pasaría, ¿no? Pues fue de inicio con el tratamiento porque había algunas metástasis y algunas zonas un poco más complicadas, no me coloco en el portacap o una decisión médica y me ponen un pic, que es un sistema que va colocado en el brazo y es una vía directa que te llega hasta el corazón, o sea, desde el antebrazo hasta el corazón, que te limita mucho, no puedes nadar, no puedes hacer cosas, pero bueno, el primer día que ya se ha empezado con las quimio, ya empiezas a hacer cosas y bueno, pues voy al gimnasio a hacer deporte y ese día iba con el coche conduciendo y empiezas a sentir esa montaña de emociones, de repente una canción te activa todo y empiezas a sentirte pues con ganas de llorar, de reír, de cantar, te veías diciendo bueno, vuelvo a hacer algo de lo que es mi vida, hacer deporte, aunque sea limitado, no sé, entonces, te das cuenta que la música por un lado, el deporte, el ejercicio, el reflexionar, lo que decía antes, tener momentos no en plan aquí trascendental de meditar, de reflexionar, de pensar internamente qué cosas que debes hacer, qué es bueno, qué es malo y te das cuenta de eso, que tienes unos picos exagerados, exagerados, y de repente te falta volar, volar, entonces dices, hay que tenerlo de alguna manera y el deporte para mí ayuda muchísimo, música, el escribir, el leer, distraer un poco también todo, yo creo que es uno. Qué bueno, y ya para terminar, qué mensaje te gustaría enviar a la gente que igual está enfrentándose ante situaciones difíciles y buscan un poco de inspiración para superarlo. El mensaje, yo lo que decía un poco antes, yo respeto que cada uno haga lo que quiera y como quiera llevar su enfermedad, igual cánceres que otras enfermedades que son muy complicadas, pero que yo creo que vale la pena intentar poner todos tus medios, intentar llevarlo lo mejor posible por tu entorno sobre todo, tu familia, y que inevitablemente a ver, son tratamientos largos, son duros, pero que hay que intentar por todos los medios ser positivos, sumas, sumas el tratamiento y no es que lo diga yo, te lo dicen los médicos, te va a curar, no, no te curas, te cura la quimioterapia, pero lo que tú haces también ayuda. El estar tú bien. Lo que te digo es que no te va a liberar a lo mejor de un mal final, pero yo creo que te va a ayudar a llegar seguramente a un buen final, no a ese mal final. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por esta conversación, va a ayudar un montón, sobre todo que la gente que hoy me apetece entrenar por yo que sé qué motivo, que se vean esta entrevista y vean, joe, gente como tú que inspira a que se muevan, a que hagan cosas, a que estén proactivos con sus vidas. Que me pasa a mí, que hoy no me apetece entrenar, pues ahora me pasa muchísimo más que antes y siempre los socios yo digo, bueno, pues al final te das cuenta que puedes casi hacer tu vida con una enfermedad muy complicada e intentar darle la vuelta a la situación. Bueno, no todo el mundo no lo vea así, pero bueno, es muy puntualista. Eso es. Pues oye, muchas gracias, nos vamos viendo por redes, dejo todo por debajo y un placer, Pedro. Pedro.